Como cooperantes es fundamental nuestra relación con la sociedad civil de los países en los que estamos, así como también, sobre todo en países de renta media, donde hay procesos de descentralización, poder acompañar todo lo que son políticas públicas locales, que tienen una incidencia fundamental en la calidad de vida. Ser cooperante para mí es ser un profesional comprometido con los problemas de los países en los que trabajamos y en los que aportamos todo nuestro conocimiento y capacidades para, junto con la población local, mejorar su calidad de vida.